Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal un día más. Hoy os vengo a hablar un poquito de las compras que he hecho en este último mes de marzo, que no han sido muchas, pero es que si no se me acumulan mucho y prefiero hacer un vídeo más cortito para que no os recurráis, porque si no se me juntan demasiadas cosas. Entonces pues bueno, empiezo ya, no me lío y bueno, como si visteis el haul anterior que he subido, compré en Kiko unas máscaras de pestañas desde el tratamiento, era el tratamiento diario para alargar las pestañas. Entonces ahora he comprado el tratamiento de 30 días, pero también para la noche, para combinarlo los dos juntos y que haga más efecto, que se supone que hace más efecto los dos juntos. Me salió por 3,90 creo que era porque justo en ese momento estaba la promoción de las máscaras de pestañas que estaban más baratas, entonces pues bueno, la verdad es que bastante bien. Por otro lado, ya sabéis mi guerra personal con las ojeras, ya os comenté una crema que estoy utilizando especial para las ojeras, una blanqueante de Skin79 que de momento no me está haciendo nada. Y me hablaron muy bien una chica de mi universidad que se llama Carla, me comentó de un tratamiento que hay también para las ojeras de una marca que se llama Sesderma. Entonces, fui a la farmacia, a la parafarmacia, no sé hablar, a la parafarmacia y me compré un tratamiento de día y de noche. Os lo enseño, me costó 27 euros me parece. Este es el tratamiento de noche y este es el tratamiento de día. Este huele como a regaliz, este huele como a limón, no sé cómo deciros, regaliz negro. Y bueno, no sé si me va a terminar, no sé si es constancia, todo esto lo he hecho todos los días y demás. No sé si me va a hacer algo, no sé si se nota algo, pero al menos me deja la ojera súper súper hidratada y la verdad es que se agradece muchísimo porque mi ojera es bastante seca y como además la castigo tanto con tanto corrector, yo creo que esto me está viniendo bastante bien. Aunque no blanquee, al menos me las está hidratando, lo cual está bastante bien. Entonces pues bueno, igualmente lo seguiré utilizando y ya cuando acabe os haré una review tanto de este tratamiento como el otro blanqueante y os hablaré un poco más de ello en profundidad yo creo. Pero bueno, que sepáis que esto me costó pues alrededor de 27 euros o algo así. Fue en la parafarmacia de Cortines. Luego por otro lado, estas son cosas que también os voy a enseñar en favoritos, en el vídeo de favoritos de este mes de marzo. Me compré en Kiko, uy que se me cae, me compré en Kiko este corrector que es el Skin Evolution Concealer que es este de aquí en el tono 01 que si veis el vídeo del tutorial del maquillaje que tengo ahora mismo hecho vais a ver que lo utilizo. Es en barra, me costó 3,90 y cubre bastante para lo que yo me esperaba. Estoy bastante contenta con ello, ya os he comentado por eso que está en uno de los favoritos del mes de marzo y la verdad es que me está gustando mucho, me costó 3,90 porque estaban en rebajas los correctores y la verdad es que bastante contenta con ello, ya os digo, 3,90. No sé si siguen ahora los correctores, por eso os aconsejo que sí. Sois de las que me pregunta siempre por las ojeras, que mucha gente me lo dice porque también sufre como yo lo de las ojeras. Este me está gustando bastante para el precio que tiene. Luego, también me compré con el Boom que está viendo con esta base de maquillaje, la Photofinix de Catrice, me la compré. Esperando bastante mejor de ella. Y me la compré, no sé si cuesta 7 o 6 euros, no estoy muy segura. Y ya os digo que no me termina de convencer del todo. Me gusta, pero me deja, que también es por el tono yo creo, pero es demasiado espesa para mi gusto y no sé. No me termina de convencer del todo, ya veréis el truquillo que hago yo para que me convence un poco más en otro vídeo. Y bueno, pues eso, me costó no sé si 6 o 7 euros y ya me la compré este mes, a primeros de mes creo que fue. Y bueno, pues aquí está. Por otro lado, hubo una quedada que hicieron Vane y demás, Prue Skellington, no sé si la conocéis. Os dejo el link a su... se me olvidó. El link a su canal en la cajita de información. Y bueno, fui, me pasó un ratito porque tenía que estudiar un montón, me están breando con el tema de los exámenes. Y bueno, me pasó un ratirín de nada, conocí a un montón de gente. Y bueno, pues terminamos entrando en MAC y tuve que comprar el MAC, no podía hacer otra cosa. Y pues nada, me terminé llevando unos polvos. A ver, los estudios de Fix Powder Plus Foundation. NW20 es el tono que yo cogí. Y a ver, os enseño cómo son. Bueno, la cajita ya está un poco manchada de maquillaje. Son estos. Como veis, tiene bastante polvito alrededor, es que lo estoy utilizando bastante. Ya os digo que son el tono NW20. Y bueno, la verdad, también me esperaba más. Me costaron, no sé si 28 o algo así. Y pues no sé por qué, yo me esperaba algo más de estos polvos. No están nada mal, son muy finitos, tienen la textura muy muy sedosa. Pero no sé por qué no me terminan de convencer. Evidentemente me gustan más que otros. Por ejemplo, me gustan más que los de Essence, fix and matte o algo así. Pero bueno, esos solo los utilizo sobre todo para el tema de la ojera. Porque son muy 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 finos. Pero bueno, estos los estoy utilizando sobre todo para matificar el maquillaje y demás. Estoy contenta con ello, pero no me termina de convencer. No sé, a lo mejor es porque me esperaba más de ello por el simple hecho de ser de MAC o algo así. Pero bueno, bien, no sé. Y luego ya por último, os voy a enseñar dos cosas. Que bueno, deberían ser tres, pero todavía no me han llegado. Hice un pedido por Ebay pidiendo unas pestañas postizas. Me apetecía innovar, me apetecía buscar cosas. Y pedí dos cajas de 10 pares a un vendedor de Ebay. Que si queréis me lo comentáis, os lo pongo en la cajita de información. Que son estas pestañas postizas por, no sé si me salió por 2 euros y 3 euros o algo así, súper baratas. Yo os digo, 10 pares cada caja. Entonces está muy bien. Os comento, bueno, bien en la caja así me pareció monísima. Yo me esperaba que fuera a venir mucho peor. No sé, no me esperaba esta presentación. Tampoco es algo maravilloso, pero no sé. Hecho de corazoncillo ahí y me hizo mucha gracia. Y ya por si lo abres, ya están las pestañas colocadas. Estas, por ejemplo, me las cogí especialmente porque si se llegan a ver bien, la línea que une a las pestañas es tan fina que apenas se ve. Por lo tanto, pueden quedar muy naturales. Son muy largas, eso sí. Yo creo que habrá que cortarlas y adaptarlas al ojo. Pero la verdad es que así a primera vista, todavía no las he probado. Pero así a primera vista, la impresión es muy muy buena. Sobre todo de estas, que es el, no sé, no sé cuál es el número, pero bueno, de todos modos lo pondré por aquí y por alrededor. Y luego pedí estas también, que son bastante más recargaditas, pero igual buscaba con la línea que las une bastante finita. Que como veis, pues apenas es perceptible. Estas sí que son bastante más cantosas, estas no son tan naturales. Pero bueno, para haceros algún look así más, más cantosete, pues estas pueden ser una muy buena opción. No sé, a mí la verdad es que tanto de textura y tal, las toco y eso y me gustan bastante. Entonces, pues bueno, todavía no las he probado. Ya me veréis por aquí por algún tutorial probándolas. Así que ya me oiréis los comentarios de si me gustan, si no y demás. Así que pues nada, estas han sido las cumplitas del mes de marzo. Ya veis que tampoco han sido muchas, pero tampoco quiero que se me acumulen. Porque si no, se me puede hacer un vídeo eterno. Así que casi mejor, prefiero hacerlo poquito a poco. Así que pues nada, este ha sido el vídeo. Os recuerdo que os dejo en la cajita de información todos los links a mis redes sociales. Y nada, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente. Chao. Chao. Chao.